Ya te he hecho fotos, Cate. Quédemelo ahí y nos vamos ya. La ves en el coche. La ves en el coche. Mira, ven. ¿Cómo para que...? ¿Aquí hay desembarcado alguien? No, para que un ejército por la nariz. ¿Cómo le da fortaleza la calle? Ah, allí está el castillo. Ahí lo rodaron. ¿En aquel castillo rodaron la primera llave? Aquí no pasa nada. No, no te parió. Vamos. Y ahora, una que mire al océano. Vale. ¿Y desde aquí? Sí, claro. ¿Y el sol? Sí. ¿Te lo ha hecho cuando tenía que nada? Sí. ¿Te lo ha hecho genial? Vale. Soy un fotógrafo de la hostia de Wyn.